Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Antes de que se lo lleve el viento, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Tu mirada a mí me congeló, tu sonrisa a mí me transformó Me empecé por dentro a calentar y mi calor a ti te quise dar Puedes verme a tu lado, quiero serte de tu agrado Puedes ver, contigo quiero estar Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Antes de que se lo lleve el viento, te voy a dar mi amor todo el calor No tienes que dejarte engañar y creer que yo soy uno más Deja fluir toda tu pasión y notas por dentro mi calor Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Antes de que se lo lleve el viento, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Antes de que se lo lleve el viento, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Yo quiero hacer contigo Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Yo quiero hacer contigo locuras, porque eres lo más bonito, te lo haré con luzura Antes de que se lo lleve el viento, te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento Que es lo más bonito, te voy a dar mi amor todo el calor que yo siento